No está bien, sí. Tu derecho a saber. Y ahora, en Tu Derecho a Saber, la revista diaria derrumba el comentario de la voz autorizada de César Ragoso. Buenos días, señoras y señores. Gracias de corazón por estar en sintonía con Tu Derecho a Saber. Los opositores se viven preguntando, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, terminó la Semana Santa. Gracias a Dios con menos tragedias que en años anteriores. Esto en gran parte debido al excelente trabajo realizado por el Centro de Operaciones Especiales, el COE, unido al esfuerzo de unos 40 mil voluntarios, medio a la buena y algo a la mala, ese grupo de gente, logró hacer que nuestro pueblo creara conciencia y actuara con un poco más de mesura y comedimiento en esta Semana Santa. En la parte en medio a la buena, digamos que los dominicanos entendieron que se puede disfrutar muchísimo sin tener que llegar a los excesos. Y mucha gente puso de su parte para respetar en gran medida, pues, las órdenes del COE. En lo de algo a la mala, estuvo de por medio la retención de cientos de motores en toda la geografía nacional y eso ayudó de manera significativa a la disminución de los accidentes, ya que todos aquí sabemos que en la mayoría de los accidentes hay involucrados motoristas que años tras años, pues, ayudan a incrementar las muertes durante las celebraciones de cualquier tipo de azueto que se haga en el país en el que mucha gente se traslade de un lugar a otro. Así que vayan nuestras sinceras felicitaciones, en primer lugar, al Centro de Operaciones de Emergencia, en la persona de su director, el general Juan Manuel Méndez García, y con él a todas las demás instituciones del Estado, que especialmente, miren, el Ministerio de Obras Públicas hizo un grandísimo trabajo. Todos ellos, junto al personal voluntario, pues, pusieron todo su empeño en ayudarnos a prevenir accidentes en interés de salvar vidas. Ahora, la Semana Santa sirvió también de descanso para el desesperado conglomerado político opositor porque, cual pecador que se arrepiente de sus pecados, ahora está aplicando aquello de, donde dije, 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 Diego. Y eso da hasta cierta risa, y es una fehaciente demostración del deseo de molestar que tienen los que, como candidatos presidenciales, no lograron captar la atención de los votantes, ya que ahora, después que estaban peleando y gritando improperios para que se aprobara la ley de partidos políticos, ahora dicen, no, señor, yo no quiero que esa ley se ponga en ejecución. Lo bonito del caso, y esto debe llamar mucho la atención de la población, es que esos ilustres personajes de la política vernácula dominicana, en su afán de ser los protagonistas de otra telenovela, pues parece que la de Odebrecht y la del Libro Verde ya se les está quedando sin argumentos, ahora están pidiendo que se anule la función del Senado de la República Dominicana. Sí, eso es lo que yo quiero, porque yo no entiendo, el Senado es que aprueba las leyes, pero en nuestro país suceden cosas tan inverosímiles y hay tanta gente interesada en salir de los medios y opinar de lo que sea, que no debe sorprendernos que en los próximos días se constituya un movimiento que bien podría llamarse los Sin Razón, o quizás los Desesperados del Infortunio, o usted le puede llamar los Busca Cámara, y ese movimiento, pues salir a la colectividad a buscar firmas con un libro de colores rojo, azul y blanco, en el que simbolizado por los valores de nuestra bandera tricolor, le pidan a la gente que firme ese libro para modificar la Constitución y eliminar el Senado de la República, para ser ellos los que aprueben las leyes por las que debemos regirnos los dominicanos. Ahora, a ese grupito de incongruentes, es bueno recordarles que el poder legislativo, es decir, el Senado de la República, por definición es el poder que hace las leyes y también las modifica, que son los senadores quienes tienen la facultad que implica la posibilidad de regular en nombre del pueblo los derechos y las obligaciones de sus habitantes en consonancia con las disposiciones constitucionales y que, para ejercer dicha facultad, están investidos de una incuestionable autoridad que le otorga la representación de la voluntad popular. Nosotros somos los que elegimos a los senadores. En otras palabras, el Senado de la República es el único órgano que está facultado por nuestra Constitución para crear las leyes cuyos mandatos debemos cumplir los dominicanos. Así que, a los amigos opositores, parece que se les olvidó que para poder hacer cambiar los mandatos de la Constitución es necesario tener una mayoría absoluta en el Senado y que la democracia que actualmente tenemos vigente en nuestro país les faculta a ellos, a esos opositores, ellos pueden ganar unas elecciones libres y llevar sus representantes a ocupar sus curules para que sean ellos los que hagan las leyes. Pero tienen que ganar las elecciones para eso y que sus senadores sean los que hagan las leyes. Ahora, gracias a Dios, el pueblo pensante se ha dado cuenta de lo que esa gente quiere, de lo que sus intereses personales están por encima de todo y tienen que exigirle que nos dejen en paz, que este pueblo quiere seguir disfrutando del proceso de desarrollo que poco a poco hemos ido alcanzando, tanto en el bienestar general como en lo concerniente a nuestra democracia. Esos que se oponen a todo y que miran de que sus negocios políticos se mantengan son capaces de cometer cualquier diablura y lo grande de eso es que encuentran el respaldo de dominicanos que solo son perdidos por su buena fe y que se aprovechan de ellos para seguir disfrutando de sus negocios, recibiendo fuertes sumas de dinero que les regala la Junta Central Electoral. Aquí en este programa se ha demostrado con hechos precisos, con nombres específicos, que los partidos políticos de la República Dominicana, en su inmensa mayoría, esos pequeños, son simplemente bienes familiares donde el presidente es vitalicio, donde los miembros específicos son todos familiares y donde lo que tienen es un mega negocio. Y miren, recibir ese dinero que pagamos nosotros con nuestros impuestos es realmente el objetivo de los dueños de esos partidos políticos. Y entonces, la promulgación de la nueva ley de partidos, y eso es lo que los tiene muy preocupados, podría dejarlos sin su negocio. Sí, dije, podría dejarlos sin su negocio. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se está estudiando en el Senado o se tiene prácticamente listo una nueva ley de partidos en la que esos partiduchos que son empresas personales de familias podrían quedar fuera del juego. A esa gente no les importa en lo más mínimo el verdadero objetivo que se persigue de regular el sector partidario de nuestro país. Lo que ellos quieren es que la ley se haga a su manera para poder seguir disfrutando de las ventajas que significa hacerse millonarios con solo haber buscado las firmas de quienes les ayudan quizás de manera muy interesada en mejorar nuestro país. Les ayudan a esos políticos que son empresarios a crear sus partidos. Entonces una vez que ellos crean esos partidos comienzan a disfrutar de una serie de beneficios que le otorga la actual ley electoral que permite mi gente que partiditos que pierden la personería jurídica en las elecciones se mantengan dentro del conglomerado político nacional con subterfugio que la misma ley permite. Entonces con la nueva ley eso posiblemente se les acabe y cuando pierda la personería jurídica se queden fuera del juego y eso es lo que tiene preocupado. Esa es la razón por la cual ahora que estamos en el umbral de la aprobación de la nueva ley de partido esos empresarios se han dado cuenta de que podrían ser perjudicados y todos están ahora diciendo lo que dije en principio donde dije 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 Diego ahora ellos quieren buscarle las tres patas al gato bajo ningún concepto quieren que esa ley se apruebe quieren aprobarla a ellos quieren sacarla del senado para con sus grupos de interesados con sus empresarios con sus comerciantes lograr hacer una ley a su medida y que al final de cuentas ellos como siempre sigan saliendo favorecidos el pueblo dominicano debe evitar que eso suceda la facultad que tiene el senado de la república bajo ningún concepto puede ponerse en juego valga la redundancia el senado de la república dominicana es la institución que está según nuestra constitución facultada para aprobar para crear para hacer que las leyes sean desarrolladas en la república dominicana eso tiene a nuestros amigos de la oposición pensando y como ya no encuentran que hacer en este momento deben estarse preguntando y ahora que hacemos nos vemos